Carte, donde se escribe la historia, Baby Rasty Gringo, Quedro Capón, Nego Flow, Farruko, Kaisa, Alcangel, De La Giz. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido, mujeres más arriba que eso es mío, un par de blones grifisios. A él, ya estamos en la disco, muchas botellas como bien de arisco, K.I.V, mucha falta, mucho chiste, parece como Macamon que salga a visión. Llegamos a romper luz, siendo bien elegante, la disco se resplandece cuando brillan los tiempos. Dice que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca. Si nos ven gastando pa' acá, junto a Daddy, pues nos toco al party. Vamos a romper la disco, la que vi en mi zona, rebuleándola con Pico. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con todos. Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con todos. La gata quiere el gallego pa' que le des conto. Y si te quiere el payaso, pues te pasa muerto. La gata quiere el gallego pa' que le des conto. Y si te quiere el payaso, pues te pasa muerto. Seguimos encendido, la gata quiere el fuego. Y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' juego. Seguimos encendido, la gata quiere el fuego. Poco hay carnera, mami, y después no puedo. Mira quién llegó, soy yo, el dueño del party. Papi, alca, Mister Kachancari. Siempre activo, no me gusta la pala y con un flow más puro que el perito de Cali. Ya no me cabe aún, soy yo más en el pasaporte. Cantar y hacer dinero pa' mí es un deporte sin corte. Le damos duro al que se ponga torpe, jolentazo pa' tramartillazo y golpe. Y estamos duros, no jugamos. Contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte, socio, sin ir al jean. Repartiendo reggaeton de Puerto Rico a bebé. Que estoy mal, socio te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. No hay luna y luna llena y salimos a cazar. Aú, contigo el sensor llena, quedamos todos pa' allá. Entra todo como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Oh, 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 oh. Rápido, las que están vienen y se pegan porque saben quiénes son. Llegamos a la disco. Tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que ese mío. Tú, vale, blona, es mi visión. Ayer, ya estamos bailando. Y una botella como un vandalisco. Y aquí me gusta, para muchos chistes. No sé cómo más la voz no se haya visto. Ayer, ya estamos bailando. No se juega pa' romper la discoteca. Yo busco una lobita con el cuerpo de Atleti. ¿Cómo bailas tú? Así es que me calientas. Besos un beso que mesa me engamenta. Ando con la ría, el mago, pues inventa. Con que no capón y gringo en mi punto cuarenta. Lo mando con el cangri, el dueño de la imprenta. Somos los duracos, así que paganos la renta. Hemos aprendido a jugar con fuego. Quieren fuego, fuego, fuego caliente. Les metemos. Nos sientas listecidas pa' enviarlo hasta el cielo. Les metemos, la hacemos. Canto los sesos. Sesos. Los lobos. Los lobos. Gringo. Cómete. Abra cadáver y doble lomo. Me encanta la forma en que yo te sobo. Y al frente de tu jebo yo te robo. Yo ando con la letra, el mago. Tu gatito es un flojo. Nos rompe discoteca. Ahora se llaman los lobos. Los lobos. Estamos encendidos. El que no ande con nosotros está jodido. Le doy dos cruzas y lo remato en el piso, chico. Ustedes son hijos míos. Llegó el dúo de la historia, baby ranking gringo. Pa' la disco con los good fellas. Mucho, mucho brose y 30 botellas. Una once cush, la fumo completa. Masacre musical, control de la discoteca. Shorty, mano arriba, le gusta mi flow de ronco. Quiere más swing, tranquilo, yo se lo pongo. Yo si la perreo, pa' que siente el tronco. Y me hago el loco pincher como Randy Johnson. Piquete fuerte, homie, what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince. Pero se confunden y te meto el clip. Y cuando ves el flash, no es la cámara, click. El capitán del equipo, Young de Regina. Cela con la torta, Alex Rodríguez. A mí no me tocan, me voy por encima. Casa en el track como una guayera chima. Llegamos a la disco. Tú sabes que esto está encendido. Mujeres más arriba, que eso es mío. Un par de flores, mi piscío. Again. Ya estamos en la disco. Muchas botellas como bien de aristo. HIV, mucha falta, mucho chistro. Que se coma más cabrón que salga visto. I have more than. Un par de parties que se desbordan. Hasta la Jardy abusa, la manda a pintar de Jordan. Ya lo saben. Pero cuando la vean, la identifiquen. A ver si son bravos y le derriten. Ellos dicen que me falta. Ay, yo estoy tan cabrón que de meterme a la cabina el micro. Y el producer ya es cambiado. Ella me dice, demonio, dame duro en la pista. Caminarme los ojos como el exorcista. Dale rico y comodio, bájala más lento. Yo llego a la disco, me paro en la esquina y parece que estoy en el centro. Es del momento. Tu gato ha visto con cuánto yo entro. Y lo fácil, que sería mañana sacarlo por Noti Centro. Tengo un mensaje pa' tu combo. Prende el suelo y ponle en el piquen. Yo estoy pegado sin bajar los zippers. Y ustedes se cagan, cagan. Cuando el mago le manda por Twitter. Tengo un mensaje pa' tu combo. Prende el suelo y ponle en el piquen. Yo estoy pegado sin bajar los zippers. El combo del caeda. Sale el demonio tiburón y se esconde. RIPERA. El hombre más influyente por la revista Times y CNN. Tú puedes clonearme, pero no tienes mi hene. En resumidas cuentas, esto no es el más que suene. Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene. Pa' que la boca llename si mi combo comienza. Peliculial. Como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me fui pa'l espacio con los de la Nazi. De nuevo a romper el beat. El hombre clutch que necesitan los Miami hitteres famosos. Sí, sí. Me han hablado de ti. Ti tiene nombre y apellido. ¿A quién? Mr. WLB. Viste, soy el rey de los views. Tú, man. No eres canciones vigeno. Sobrepasas mi preview. Con mi caro new. Por el avenue. Hoy, gritándole estos envidiosos. Fuck you. Yeah, nah. La flota bien activa. De Ferrari Cadillac. Con ma fule te giras. Somos en la calle la autoridad. Siente el peso de mi voz. Con chivete llego el boss. Pa' los vines soy veloz. De la tarima de Andrew Ross. Tu combi no vale ni un penny. Hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis. De Europa, Sur, América y USA. Nestecia, el disco duro. Lo quiere hasta Bill Gates. Llegamos a la disco. Tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Un balneblón es mi vicio. Again. Ya estamos bailando. Muchas botellas como bien a disco. D.I.V. Mucha banda, mucho chiste. Yo sé cómo más camión que salga visto. Again. Comandando en la brea. Cater Records. Donde se escribe la historia. Masacre musical. Los Lobos. Real G for Life. The most powerful rookie. Flow Factory.